Si, soy consciente de que hay algo raro en mi casa y que es un pack de texturas extraños Y me puse el... el... no sé qué... pack de Misa creo que se llama Y he visto el vídeo de Xtreme Ha sido él, que es un malote, caca culo pedo pis, yo no he sido Cartel de pega número 3, hemos secuestrado tus discos, conéctate o morirán Cartel de pega número 2, con amol, que es madera free Bueno, cartel es gratis, cierto, creo que no tengo un hacha, voy a hacerme un hacha Aún me lío con este pack de texturas, creo que no voy a grabar con él Por suerte sí que tengo esto Me puse... oh dios, no sé cómo funciona esto Voy a hacerme un hacha 3 de madera Lo siento si suena un poco raro Es que me desperté un poco... mocoso hoy O sea, no mocoso, pero... Y estornudo un montón Estornudo muchísimo Como así Espera, así no se hace un hacha Así se hace A ver, creo que hay peña conectada Sí, pero están los dos... causantes de todo esto conectados Pues vamos a tirar estos... Estas señales Luego los podré utilizar por algo, supongo Y... bueno Aprovecho para deciros otra vez Troleada por dejarnos Forever Alone Pero si me conecto... ¿Qué? Me conecto cada noche Lo que pasa es que me conecto sobre las 3 de la mañana y no hay nadie Así que... La peña no me pilla conectado nunca Un pene extreme y aditre revolotearon todo 8D Vale, un pene no, pero... a qué mola No sé si esto es mío o no Pero bueno, yo me lo quedo Ah dios, me lío mucho con este pack de texturas Creo que me voy a poner el normal otra vez, un momento No, no, no Con el otro no puedo Mejor el normal de toda la vida y ya está Me puso también el... ¿Cómo se llama? El... El... PURE BDCRAFT Ese que... Para irse los carteles Esa cosa que es como... Como si fuera un... Una textura de cómico o algo así Que no está mal, pero... Joder Bueno, pues vamos a romper todo esto Madera Aún tengo que vengarme yo de ellos Por hacerme estas cositas Pero no se me ocurre nada de momento Abajo, para abajo No tengo pala Como que tengo espacio en esto Aparentemente Uff Uff Voy a hacer otro cofre Mantera Un cofre doble Lo que decía Que aprovecho para deciros Que os conectéis ¿Que os conectéis? ¿No? ¿Qué digo? Que os suscribáis a mi otro canal Que ya lo repito mil veces No quiero que leáis eso Que hay menores viendo mi canal Coño Que os suscribáis a mi canal nuevo Que es Youtube.com Barra Cca Enter Están mirando que Que os estoy rompiendo Ah Eso no es Que os metáis a Joder Me lian mucho Que os metáis a Mi canal nuevo Cca Enter Estará en la descripción De todos mis vídeos A partir de Hace unos días Y ese será mi canal principal En Oh Creo que ahí ya están Mis discos Sep Vamos a poner un poco de música Ahí está Auditre Y Extreme Espero que no hayan matado a mis gatos No matéis a mis Ah no Idiota Oh Se ha muerto Pobrecitos Se mueren porque se sofocan con la piedra Joder Pobrecitos Que pena Me da donde espera Esto está bien Ya quiero marcha Marcha Que yo quiero marcha Tú quieres marcha Pues vale Yo quiero carteles Vale Me voy a meter un poco de música Mi favorito A ver Lo he dicho Suscribiros a mi canal Coño Ya he subido Un especial De 70 Suscriptores Suscriptores Con Z Eh Eh Que es un bug Muy raro En arma 2 Que bueno Ah pobre gato Quítate de mi cofre Se va a morir Quítate Mi cofre No tengo peces para Ven aquí Ven aquí No Miau Fuera Miau fuera Miau fuera He dicho Ah Ahí Y tú también fuera Ay Dios mío Ah que la de No os preocupéis No soy tan antisocial Hablo con la gente Lo que pasa es que Ah hay un gato aquí Nos aburrimos Conectaos Malditos Pero si yo llevo más tiempo Que vosotros Conectaos Tengo pruebas El log Que lo he dicho Que no os preocupéis Si que hablo con ellos Lo que pasa es que Estoy grabando Ahora quiero quitar Todo esto de en medio Quería enseñaros Lo que han hecho Con mi casa Han destrozado mi casa No pasa nada Ya me vengaré Ya me vengaré Con algo muy cruel Y si os habéis fijado Que hay un montón De blur por ahí Es un mod Que me puse Que no me gusta Como está quedando Creo que lo voy a quitar Cuando pueda Quería poner ¿Cómo se llama? Bump mapping De este Que las texturas Se vieran como en 3D Pero no lo conseguí Por mucho que intentara No me salió Así que Solo tengo este Depth of field O como se llame Profundida de campo Aunque esté No Dejad de romper Mis cofres Pobre gato Quédate quieto ¿Qué es esto? Más araboles Esto ya lo he roto yo Ah dios Se me van las ideas Lo siento Me acabo de despertar Hace poco Y Solo quería meterme Para grabar esto No sabía si hay gente Dentro o no Ah dios ¿Qué pasa con las antorchas? ¿Qué pasa con las antorchas? ¿Dónde enfermo estoy? ¿Dónde me disco? No tengo espacio Para disco Oh el gato se ha ido Creo que no me falta ninguno En todo caso está ahí El disqueador Puedo conseguir más Si quiero Oh un gato estaba Siendo herido ¿Quién le ha dado A mi gato? Pobres gatos En fin Segunda troleada Que me hacen estos dos tipos Ya Ehh Wildile Si ves este vídeo Tu casa también ha sufrido La de Quicksilver también Pero creo que ya lo he reparado un poco Y ya me vengaré chicos Ya me vengaré En fin Espero que os haya gustado este capítulo Lo dicho Suscribiros a mi otro canal Estará en la descripción Y en ¿Este gato es mío? ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? No Gato No No Gato Quieto Este gato Este gato no es mío O sí Joder No puedo ni empujarlo de aquí Ah dios Fuera En fin Que suscribiros a mi otro canal Por décima vez lo digo Está en la descripción Y Ya lo he dicho Y todo el rato lo spameo En todos los vídeos Y en el feed Y todo Y también pasaros por el foro Que también está en la descripción Mientras tanto Me llamo Riven Y hasta la próxima Ahí es roca ahí La voy a quitar Chau Chau